La explosión al interior de un ferry de la naviera Barcos Caribe en Playa del Carmen, Quintana Roo, se registró la tarde de este miércoles. De acuerdo con los reportes, la explosión se registró en el muelle fiscal, la cual hasta el momento dejó un saldo de 18 lesionados quienes fueron trasladados a diferentes hospitales, según informó el director general de Seguridad y Tránsito en Solidaridad. La director general de la Administración Integral Estatal, Alicia Ricalde, indicó que la explosión fue resultado de una falla mecánica. La Capitanía del Puerto, las secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional, además de Procuraduría General de la República y la Policía Federal acordonaron el área para iniciar con las investigaciones y determinar las causas de la explosión en la terminal marítima que opera y administra la empresa privada. La Capitanía de la Universidad de può foodzie a losmejora. lyn點 la pregunta es mi nivel